muy buenas chavales bienvenidos al directo vertical hemos hecho el horizontal que nos lo hemos pasado muy bien un segundo que estoy pendiente de una cosita vale es que depende de un invitado pero bueno no pasa nada a ver si conseguimos que haya un invitado voy a intentar convencerle likes para arriba señores buenas noches Vicky o cuánto tiempo de verdad voy a ver vuestros audios que me estáis mandando ya mucho buenas noches Juan Julio tú dices que no que él está muy contento yo creo que no está tan contento hablamos del hijo de Carmen es mi opinión particular pero yo creo que no está tan contento lo que ocurre es que creo que ha sido tanta la metida de gamba por parte de su madre tantísima la metida de gamba y la metida dentro de ese matrimonio que han llegado a la conclusión de que no pueden vivir juntos mientras que viva su madre que por cierto cada día somos más en Twitch muchas gracias a todos los que nos veis por ahí evidentemente al final no le ha quedado más remedio que iba a tener que aceptar el que se separe porque la verdad es que vamos la borregua ha metido la pata hasta el culo con la relación de su hijo con esa chica que yo vuelvo a decirte ella nunca había vendido nada él tampoco las portadas ojo la portada la vendió la borrego y la cobró la borrego no su hijo como vendió la exclusiva de que su no estaba embarazada fue ella la que la vendió no su nuera es que se nos está olvidando muchas cosas la borrego ha metido la pata se ha metido dentro de ese matrimonio hasta el final simplemente porque no tragaba a esa chica su hijo se merecía lo mejor que mejor si tal y como están las cosas con la borrego y con su querida hermanita vamos ya no sabemos a quién vamos a hacerlo porque si no quiere a una mujer porque es trabajadora y se lo está trabajando y va a adorar al novio de su sobrina que venga Dios y lo vea o sea no quiero una mujer trabajadora pero si quiero la familia un delincuente venga hombre por amor de Dios ya basta ya basta y yo no creo que el chaval esté tan contento yo creo que tampoco es triste está siendo de chispas corazón no sé sabiendo hasta dónde va a jugar tu madre y no quiero ni pensar lo que esté pensando ahora de que cuando vuelva porque la verdad es que me parece un gato lo que ha hecho Telecinco con la borrego en sus pervivientes eso sería para meternos en la cárcel a todos buenas noches hay otro audio María José Campanello ya dijo que iba a denunciar el tema porque su hija tenía dos sentencias a su favor declarando la persona anónima con lo cual nadie podía hablar de su hija y ha mandado a todos los periódicos y a todas las revistas a partir de Telecinco y todas las cadenas de televisión diciéndoles que no hablen de su hija porque está declarada como persona no pública por parte de dos sentencias judiciales que tienen o sea que a mí no me extraña que María José Campanario meta mano en un momento determinado Torpundía dice justo que va a llegar al horizontal y me desocupa bueno ya estamos ocupando el vertical saludos de a todos y a todas y estamos hablando Torpundía de que María José Campanario ha iniciado unas acciones legales en contra de Telecinco por hablar de Julio Janeiro que ya sabéis es una persona anónima judicialmente hablando y que va a defenderla de todo lo que se está publicando al menos en Telecinco la diferencia entre María José Campanario y las borrejas hay muchas diferencias hay muchas diferencias es que la una lo venden todo y la otra dice de mi hija no se habla esa es la diferencia bueno buenas noches un segundito que voy a poner que estamos en este directo ya pero voy a ponerlo en la caja de comentarios del otro lado para que la gente no se despiste voy a ver si hayan más audios mientras lo voy poniendo Vicky Miquela Vicky audio para Vicky hola chicos buenas noches buenas noches Juanjo bueno me alegro muchísimo de que lo hayáis pasado bien y que hayáis descansado y felicidades por los números muchas gracias de locos de locos todo lo que ha pasado oye respecto a las campos yo ya te lo digo estaba todo ya maquinado para traerla para acá porque esa va a dar mucho más vidilla a los programas aquí que en Honduras eso lo tengo clarísimo y nada yo también opino que uno más pa'l bote y bueno en relación a lo de Chur en janeiro ya te lo dije hace tiempo que que ya había salido una sentencia en relación a que era una persona anónima y entonces claro eso tienen que aceptarlo además aparte la demanda fue puesta a Telecinco porque dieron hasta la dirección de ella muy grave eso fue gordísimo muy loco y bueno bravo por ellos vamos esos no se casan con nadie bueno chicos un besín a todos vale un besín muy grande os quiero voy a ver que no sé si me está contestando el invitado o a ver de momento me está respondiendo la gente a ver si consigo que el invitado responda que tengo ganas de saberlo a ver tengo otro audio por aquí buenas noches Juanjos muy buenas en el corazón no voy a opinar nada porque acabo de llegar y todavía no he escuchado nada ahora lo veré todo desde el principio es aquí Fátima pero por si esto lo lees y te viene y lo quieres escuchar solamente es decir algo en contra de un estrato que acabo de escuchar que Torpundía dice que esta chica es mayor de edad que no entiende porque lo hace la madre por ella eso es verdad Torpundía es un poco extraño que se ha ido de la isla porque le ha dado un cuadro de ansiedad sí la han echado recomendado que se vaya que tenía depresión totalmente jamás le he deseado mal a nadie ni a mi peor enemigo y ahora que estamos en semana tanto bueno ya ha pasado menos todavía pero en este preciso momento le deseo que la vida le devuelva el 10% ya no pido más pero solamente el 10% de lo que sufre una persona que tiene esa enfermedad entonces ella y todos los que tiene alrededor no volverían a jugar con esa enfermedad ni siquiera a mencionarla porque eso es terrible terrible yo conozco gentes y lo he tenido alrededor que se ha ido voluntariamente y otra que lo ha intentado y no la ha conseguido otra que todavía que con esa enfermedad hemos tenido que sacarla en una silla de ruedas porque no andaba no comía eso es lo fuerte fumaba uno tras el otro que venga esta payasa por ganar no sé cuántos miles de euros a la semana totalmente entiendo que ha regalado un cuadro de ansiedad mira me he puesto de tan mala leche Juan José que menos la que me bueno no voy a seguir porque igual digo algo inconveniente y no quiero pero eso sí se lo deseo que la vida le devuelva a tu carna le devuelva un poquito solamente un poquito de lo que sufre esa gente que tiene esa enfermedad eso sí se lo deseo y nada más cariño mío voy a escucharte desde el principio porque acabo de llegar y no sé de qué estabas hablando simplemente desearos a todos una feliz bueno vuelta al trabajo y nada más y felicidad para todos y nada más un beso para todos un beso enorme ¿sabes lo que pasa? que lo de Carmen Borrego es un mucho cuento esto es como cuando además hace poco recuperé un extracto de un programa de Jiménez Los Santos que hablaron de nosotros de cuando Marta Riesgo decía que tenía depresión y yo dije yo no me creo nada y Jiménez Los Santos me aplaudía diciendo es que es normal que la gente empiece a dudar de ella luego lo ponemos si queréis pues el problema que quieren ahora es que la gente no hable de esto esto que os voy a enseñar ahora mismo que es la portada de 10 minutos por ejemplo una de las portadas que pone voy a ponerlo en grande para que lo veáis que pone nuevos problemas familiares para el novio de Alejandra Rubio Carlos Constancia debido a sus hermanos que el novio de Alejandra Rubio no gana para disgustos porque a la detención de su hermano Pietro por presunto intento de asesinato se suma ahora a la de otro de sus hermanos Rocco que habría confesado su presunta participación en los hechos o sea que al final donde se está metiendo esta mujer es una familia muy conflictiva con problemas penales graves y están perdiendo por momentos ¿no? Pilichu buenas noches Juanjo y Alcánez buenas noches que creo que no está metiendo en horizontal bueno no pasa nada lo importante es que también estéis ahí en Twitch apoyando que ya estamos batiendo récords de seguidores y de verdad muchísimas gracias porque vamos poquito a poquito en todos lados y estamos ahí creciendo en YouTube somos los más vistos al corazón ojalá algún día poder decirlo de Twitch pero bueno acabamos de empezar como quien dice entonces todavía tenemos que ir poco a poco Ángeles que me ha mandado otro audio vamos a ver hola Juanjo mira yo estoy aquí otra vez de nuevo y verdaderamente que es que yo a estas campos no las entiendo yo bueno no son las únicas que hay que muchísima gente que ha ganado tantísimos millones artistas etcétera y que digo yo ¿en qué se lo gastan? yo no lo entiendo porque por muchos bolsos ropa etcétera que es yo no sé de qué forma vive esta gente que luego como se suele decir se encuentren en la miseria yo no lo entiendo es que no lo entiendo tiran el dinero por las ventanas lo tiran al río a ver si a lo mejor algún pobre lo encuentra yo no lo entiendo que lleguen a este fin la cosa es que luego claro lógicamente no les van a pagar millonadas hoy en día y claro lo que entra en casa como que es siempre muy poco es siempre muy poco es lo que da la situación pero que se acuerden de la gente pobre que también la gente pobre tiene que dejar dinero al costado por cosas que puedan pasar yo no lo entiendo verdaderamente como como se puede vivir de esta forma que luego como digo yo yo no sé ahora qué edad tendrá esta Terelu ni la hermana pero ya serán cincuentonas y pronto si se tienen que jubilar qué renta les va a quedar si con los millones que han ganado y luego contemos también los millones que ha ganado la madre no les ha llegado entonces qué van a hacer cuando se jubilen no lo entiendo verdaderamente esta gente es que no son ejemplo de nada y para nadie pero bueno la hija de Terelu se ha metido también ahora en ese mismo charco y si piensa que del cuento se puede vivir toda la santa vida chavala estudia que es que no queda otra estudia búscate un trabajo que verdaderamente sea digno bueno es lo que tenía que decir porque es que estas cosas a mí me ponen los pelos de punta y creo que a la mayoría de toda la gente que nos está viendo y oyendo les pasará otro tanto de lo mismo no lo entiendo cómo se pueden malgastar millones y millones y millones pues en qué en qué no lo sé un abrazo muy fuerte adiós y si no nos oímos más pues que tengáis un feliz descanso y un mejor despertar besos para todos un beso enorme de verdad ángeles pero hay otro audio que yo estoy de la opinión de ella y también mira lo dice Amalia chuscano no es Amalia pero dónde está es que esto va tan rápido hoy María perdón María dice estas han vivido a todo trapo y no han pensado en la vejez oye que somos 1300 personas en un directo vertical que es una auténtica locura ya sabes que se cuenta aquí distinto y en 12 minutos de verdad muchísimas gracias estoy intentando a ver si puedo meter un invitado especial que es un poco difícil meterlo pero bueno si no lo metemos nosotros ¿tú te crees que las campos están capacitadas para pasar hambre con lo que les gustan las porras etcétera ya te digo yo la isla bueno el cuenterete número uno lógicamente habrá pedido que la saquen iría con contratos ya retocados y bueno por esos contratos pasó el peluquero tú no veas bueno un abrazo un abrazo no es que lo de la peluquería también es un factor a contar la ispa arriba señores es que no paráis de mandarme audios voy a ponernos rápido que quiero ponernos dos buenas noches Juanjo buenas noches a todos buenas noches mira que se esté frivolizando con este tema de la depresión que esta señora totalmente que está más gorda que cuando se fue a Honduras que estén frivolizando con ese tema cuando yo sé lo que es una depresión es increíble pero increíble que esa cadena permita todo eso esa señora no sabe lo que es una depresión porque si no no estaba ahí de verdad que me pone los pelos de punta todo esto buenas noches a todos buenas noches yo lo dije una vez de Marta Riesgo que también ha hablado mucho de depresión y de problemas mentales yo le decía que una persona que está deprimida y yo creo que lo sabemos todos por experiencia o personal o por experiencia de gente alrededor no sale de casa no sale de casa y además se mete en la cama y no sale de la cama y esto mismo fue lo que comentó con vuestro permiso es radio pero esto no es pero ¿dónde está? ¿por qué sale esa página? no sale de la... espérate a ver ¿qué he hecho mal? espérate quitamos esto presentarnos no ¿dónde está? ahí no me sale aquí ahora sí esto es lo mismo lo sacó Federico Jiménez los Santos un día cuando hablaba de Marta hablando de lo que había opinado yo yo creo que viene al caso ahora mismo no vale de estar hablando siempre de depresión y de pasarlo mal mentalmente para salir nerviosos de los temas ¿no? atentos porque Marta riesgo a la que en esta mesa hemos intentado entender pero a mí me está costando mucho después de lo de las sudaderas de este fin de semana venderlas llorando con la actitud lacrimosa y depresiva es una depresión hay que tratarla adelante pero entonces no vendas sudaderas de antidepresión exactamente atentos a lo que decía Federico hablando de nosotros efectivamente claro Juanjus es uno de los que tiene la caridad de hacer solo vídeos de un minuto viva los vídeos de un minuto siempre lo digo que esos vídeos de un minuto son los que me han dado a conocer y además la gente lo agradece porque los vídeos cortos permiten verlos cuando estás en la espera de una farmacia en un metro o sea lo que pasa es que es verdad que a los youtubers no les gusta porque se paga menos pero yo como no estoy aquí por dinero estoy aquí también para pasarlo bien pues yo siempre voy a ser abonado a esos vídeos bueno pues mira lo que dice lo otro es que apunten denle clic y tal pero un minuto se escucha ¿no? así ya esa redujo y la ha defendido igual prácticamente todos los youtubers más que van por el acoso a Antonio Davici y tal han defendido a Marta dice Mivera que me encantan los vídeos cortos yo sé que los gustan por eso sigo decía yo no me creo nada yo lo dije llega un momento que lo de Marta yo no me lo creía ya no me creo nada ni la depresión ni tal las dudas si te tienes que creer porque está y además os diría que que esto es como lo de Karen Borrego totalmente yo sí me creo la depresión porque no creo que nadie denuncie una depresión mira él decía una cosa él decía una cosa y hablaba y hablaba por él decía vamos a ver lo último que se te ocurre es salir exactamente y lo vuelvo a decir ni hacerte fotos cuando estás deprimido lo que quieres es estar debajo de la cama no encima debajo de la cama totalmente es lo que pienso y dije y sigo diciendo no ver a nadie no aparecer socialmente y hasta que no se te pasa decía esta mujer lo que pasa que se dio cuenta de que el concurso es de verdad complicado y ella solo había firmado en las vacaciones de tres semanas cuatro hablo por experiencia porque aquí hay quien más quien menos lo ha tenido lo decía también Albert Domenech en otra ocasión por lo mismo o sea no se debe jugar y además me parece y entre de cinco si no juegan con los buenos juegan con los problemas mentales están todo el día yo acecados no salen de ahí lamentable con la cantidad de gente que está padeciendo eso que tú digas respetadme que estoy muy mal es muy fuerte que por cierto ahora que estoy aquí ya en mi cuenta de Instagram deciros que he encontrado un vídeo que tenía perdido que es muy tierno y creo que hay que recuperarlo ¿vale? es este competencia porque la gente no quiere lo que pasa es que se ve pequeñito era un día es que se ve pequeñito esto os recomiendo verlo sobre todo ahí como hago para que se vea no se puede ver grande no hay manera de verlo en grande en la pantalla estoy haciendo un directo competencia porque la gente no quiere la puerta se abre la gente no quiere competir con Sábame a mí me parece muy fuerte aparece Pepín de Bebé que es la calle de Madrid y no sé cuánta gente importante ya es de pequeño que ya ha salido en cámara y ha conectado con Telecinco en directo uy Pepín se me ha colado Pepín y Pepín se ve en pantalla es Pepín aquí tenemos a Pepín sorpresa es Pepín oye pero tú tienes que estar durmiendo ¿qué haces despierto aquí? qué susto me dio estaba en la cuna durmiendo con la madre y se despertó se levantó no sé si serían las once de la noche diez y media no estaba preparado se supone que estaba en la cuna pero ya veis que que vamos que eso de pasarlo es Pepín visteis otra vez que se coló también es Pepín qué tiempos de verdad parece que fue ayer pues cuidado porque Pepín viene para quedarse conocimos a Pepín ese día ese día fue el primer día de Pepín en internet sí, 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 sí qué locura que dice Goyo jajaja qué boniquete Mr. Pepín es que madre mía ¿os acordáis aquel directo? no todo el mundo estaba mucha gente todavía no estaba por aquí yo sí me acuerdo qué tierno qué momento qué monada Pepín sí me acuerdo que Pepín nos dio la sorpresa a ver hay muchos que estabais ya qué gracioso yo estaba en ese directo claro blanca hombre es que estabais ahí muchísimos sí, sí, sí y cómo ha crecido mira Pilichu yo sí me acuerdo qué locura a ver si me contesta el invitado y entra eh 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 vale depende de otra persona para poder entrar vale, vale depende de si puede dormir una persona entrará vale ahora Laura Laura es la a ver a ver qué dice Laura a ver hola buenas noches Juanjo a ver mira Laura eh a ver me he quedado como igual que estaba porque no sé de qué habláis pero si tú estás enfadada ah que somos ya 580.000 no 581.000 ya somos 581.000 y yo diciendo madre 581.000 ya madre mía de verdad qué locura muchas gracias entiendo que tú sabes de qué va sí pero yo me he quedado tal como estaba o sea que no te preocupes porque lo que no sepamos lo que no sabemos a ver los que no se sepamos de qué va pues nos hemos quedado igual si tú tú le has contestado es que porque crees que tenías que contestarle sabías de qué iba y sabías por qué o sea que no tengo nada que decir muchas gracias es verdad otra cosa mañana te mandaré las dos fotos fotos de las monas de de aquí de Cataluña que se hacen ¿vale? bueno cada uno lo hace diferente pero quiero decir mañana es el día de la mona en Cataluña y en Valencia no sabía que Avilés hacía fiesta yo sabía aquí la comida en la calle yo antes antiguamente la comida en la calle es una cosa muy muy nuestra de comer en la calle haciendo picnic en el parque y tal y yo era siempre el primero en subir el vídeo y el más visto de cada año ¿vale? pones comida en la calle Avilés y era yo el más visto y estábamos ahí todos los alazanes Cataluña es fiesta es el día de la mona ya te mandaré mañana una foto vale Vicky me da permiso lo voy a poner para que veas ¿vale? vale pues por cierto mañana es la mona y el cumpleaños de mis dos gemelos hacen 21 bueno pues nada dicho esto vale tú tranquilo que los que te conocemos y te queremos nos gustas como eres y los que no los que no convengan ahorita te lo digo fuera fuera no queremos malos rollos ¿vale? muchos besos guapetón y voy a seguir a ver si puede entrar el invitado que ya me tienes con la curiosidad estoy intentándolo pero no depende de la persona vale Vicky me ha dado permiso para enseñaros la foto ¿vale? tengo más noticias pero estamos al final de nuestra bola como siempre no sé cómo hacemos tú sabes el susto que me dio que te aparezca así en la cocina voy a ponértelo voy a ponerlo para que la gente lo vea ¿vale? ay madre ahorita estamos ahorita estamos para tirar voy a ponerlo voy a ponerlo luego que se le mande a ver voy para allá ¿dónde está? aquí espera a ver ¿dónde sale? aquí vale lo tengo aquí esto es lo que me ha pasado Vicky que me he quedado parado ah Lucía me está pasando cosas de la borrego ah muchas gracias vale vale muchas gracias Vicky lo veo ahora digo Lucy esto es lo que me ha pasado Vicky 3 2 voy a ponerlo así 1 ¿dónde lo tengo? no no ¿dónde está? ¿dónde me sale? me ha pasado esta foto no lo puedo poner más grande claro yo ¿quién es esta persona? es surde ¿no? claro es que es irreconocible por eso lo puedes ver ¿se ha presentado así? qué bueno qué bueno vamos a escuchar a Vicky tú sabes el susto que me dio que te aparezca así en la cocina yo casi me muero con una mascarilla que ya había regalado yo es el hijo de Vicky vaya terrible vaya familia venga un besito un besito grande sí sí ponlo ponlo madre mía madre mía de mi vida es una mascarilla negra de hidratación madre yo no conozco estas cosas bueno cualquier día la necesitaré porque brillo más que vamos parece que estoy tomando el sol todos los días Isabel Villar buenas noches buenas noches qué gusto me da verte ya te voy a decir dos cosas cuéntame una sobre la Pepe Valladares sí la Pepe Valladares tiene que saber mucho pero mucho de Isabel Pantoja porque sabes porque echó muchos años con ella y el marido de ella después se separó era el que iba llevarle las cosas a Julián a la cárcel era el chofer de Julián entonces esa gente sabe muchísimo de ella solo que lo que cuenta ya está pasado de moda porque ya no había nada porque eso ya lo explicó en cuantos programas fue mucho dinero ganado el segundo las campos la niña de la curva como le llaman pero pero que hace esa chiquilla que hace que está ahí en los programas mañana que va a ser de ella igual que de la madre de la tía llegan ahí un camino todos todas iguales pues te voy a decir tengo la televisión puesta poca voz hoy pensaban decirle Carmen Borrego del hijo del Carmen Borrego llaman en la lancha y le mandó la barnera que se bajara de la lancha que iban a negociar y que no y que no y que no y está acompañador blanco ahí emitida en la lancha y de ahí no baja y dice pero vamos no negocio nada yo me voy yo aquí no quiero saber nada de nadie está emitida en la lancha vamos a poner esas imágenes yo los veo siempre tengo la televisión poca en poca eso para saber lo que le decía del hijo vale Juanjo me alegro mucho el niño está precioso precioso muchas gracias está para comérselo te mando un abrazo muy grande y un besillo y que te hice muy bien y unos días que llevas trabajando mucho y lo que te queda y lo que nos queda contigo un beso para toda la comunidad Lely Vicky toda la familia todos que no voy a decir uno por uno y para ti ya sabes que te quiero pues muchísimas gracias de verdad que os voy a enseñar las imágenes que está comentando Isabel vale que son tremendas me han pasado dos fragmentos gracias a Lucía que nos está viendo de verdad da gusto con la comunidad vamos a escuchar lo que está pasando que es que le han dicho que no se va le han dicho que se quede yo pensé que le habían dicho que se iba no no se quiere bajar de la barca que no se baja pero no estaba ya expulsada que quieren que haga un día más de cosas pero ahí me puede explicar por qué quieren que baje de la barca que me estoy perdiendo aquí hay otro vídeo ahí me puede explicar este momento vale ay no se está escuchando ay perdonad espera ay por favor debe avisarme hombre que no está escuchando yo aquí hablando espérate 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 que esto hay que escucharlo si no tiene gracia vale esto es lo que ha pasado está la gente ahí que va ya lo estoy poniendo que no me bajo que no se baja que no se baja que no pero donde va que no que yo ya he hecho todo lo que tenía que hacer que no que no que no que no no me bajo pues para dejarla en la isla y que deje de dar por saco pero por qué quieren que baje de la barca que tienen que hacer una prueba especial lo hago esto que no 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 a ver a ver a ver carmen que esta mujer que papelón que no que no pero donde va que no que no que yo ya he hecho todo lo que tenía que hacer no me bajo una disidente no sé, a ver, y hay otro vídeo que me ha pasado Lucía, a ver si nos explica algo más esto es lo que han hablado con ella, vale, 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 a ver pocas horas antes de la gala pues Supervivientes para mí ha tenido momentos muy buenos pero, claro, ella entre palmeras loros y demás es feliz desgraciadamente ha tenido momentos malos el peor para mí es cuando uno se queda solo con uno mismo estamos muy acostumbrados ¿que es que no sabe estar sola? estar acompañado, estar haciendo cosas, cuando de repente se queda solo y se empieza a escuchar a uno mismo pues yo me escucho a mí mismo todos los días por mucho ruido que haya alrededor yo he sido consciente de que me he equivocado en muchas cosas exactamente, y si no que paga la multa si no está capacitada consciente de que no había pasado ciertos duelos de mi vida y que no había aceptado muchas cosas que habían ocurrido yo flipo, eh una cosita voy a compartir el enlace a la persona por si puede al final entrar, vale para tenerla ya preparada por si al final puede esto y esto vale seguimos escuchando este vídeo y ahí crack mi cerebro y me está costando retomar la normalidad a mí no me vale esto de es que de verdad lo de esta mujer es un papelón que no se da cuenta de que de que no cuela por mucho que diga o sea no puede estar diciendo que que no que le supera todo estos cuentos que está inventándose no me cuadran a mí la persona que más me he decepcionado creo que no lo tengo que decir porque lo sabe ¿ha hecho algo en todo el concurso? no ha hecho nunca nada sobre todo el mundo sin lugar a dudas ni más delgada ni más limpia dice joder es Ángel madre mía que comentarios de verdad pensé fíjate por un momento en que yo podía tener una conversación con Ángel como madre y hacerle reflexionar porque me imagino que sí que ha existido problemas con su madre pero que algo bueno alguna vez le había hecho su madre y me hubiera gustado es que esta mujer quiere se meterse a campo si no para que me lo contara no lo he conseguido yo creo que Ángel no está bien y ¿qué hables de Ángel cuando estás tú para hablar de ti? no eso se lo convierte en una agresividad hacia las personas no le van a poner multa porque tiene el menoplazo médico en concreto hacia mí bastante desagradable y ahora está haciendo el show para dar audiencia el domingo porque sin ella saben que la audiencia se va a desplomar es que no hay concursantes que den la talla o sea por mucho que intentes conocer a los invitados los concursantes son muy anónimos hubiera que mandar un mensaje a alguien con el que he convivido sin lugar a dudas se lo mandaría a Miri Miri para mí en el concurso ha sido como una hija me parece que es una mujer muy emprendedora pues no sé no hizo ni el vientre ella piensa que las cosas no las tiene claras pero yo creo que las tiene muy claras a mí me ha contado cosas de su vida que me han impactado con el cariño y con el amor que las cuentas y yo creo que las personas esta piensa que está locutando superan las cosas con amor dice que Ángel no está bien lo dice ella madre mía virgen, virgen, virgen muchas gracias Juli de verdad muchas gracias a ver Isabel Villar me manda otro le iban a decir del hijo de que se separara ah se lo quieren decir ella dijo ni marido ni hijos ni nada no quiere hablar con nada y se marchó se marchó se marchó al final que fuerte me parece que fuerte le parece le van a decir lo del hijo y no que fuerte me parece de verdad le van a decir lo del hijo ahora déjame mirar a ver si lo puedo ver en directo a ver que fuerte me parece de verdad voy a ver si lo podemos ver en directo ahora vale si sale algo en directo lo vamos comentando recordad lo que dice Vicky siempre que podéis suscribiros al canal que es totalmente gratis que podéis haceros miembros por 99 céntimos al mes en este canal en el Juanjus y que podéis mandar un super chat super gracias para destacar un comentario para comentarlo entre todo no sé si en Instagram habéis mandado algo porque normalmente me mando cositas un segundito que tengo un audio importante un segundito vale vale lo del hijo ya lo sabía antes de irse a Honduras estoy convencido que también vale están ahora están hablando ahora en el plató están de la armeda y y la que no ve como se llama ahora y están mirando como contarle lo del hijo pero no quieren saberlo entonces el producto de la Borrego se puede a ver se puede pero si miren Borrego salta bueno y ya ¿no? no es casi ¿viste Lely? no recuerdo el título de cómo está hay conferencias y me ha ofrecido a Nagore la misma cantidad que jugaba la Borrego y firma para días sobrevivientes pero ¿qué interesa a Nagore? si está viendo Nagore ahora en el patrullo ¿qué interesa a Nagore en sobrevivientes? porque no cogen perfiles de verdad perfiles conocidos de verdad pero si no ha ofrecido de verdad 30.000 euros en Nagore por ir pero en Nagore también pero es en Nagore ahora mismo y en verdad están tan desesperados yo no me lo creo yo creo que ya se lo habrán dicho y se lo está comentando Sandra Barnera que es tu antiguo pareja o mi vida normal no yo no me lo creo o sea creo que es un parité y ya lo tendrá pactado aquí no hay nada que traer así y ya lo ha de tocar y ya lo tendrá la cosa que es un parité que es un parité que es un parité y ahora se me oye mejor al moverte has tenido que tocar algo pero si no me he movido nada se te oye mal se te oye un poco mal pero ahora se escucha bien que he quitado lo de la tele se oye mal voy a cambiar un segundo con eco y ahora se escucha ahora se me oye bien ya no se oye bien con eco pero si no he cambiado nada espera que lo haré ahora mismo un segundito nada más audio le cambiaremos el micro si pongo el de los cascos si pongo el micro y me oye bien si pongo el micro cargando que llegan o Vale, y ahora Al poner los cascos Vale, vale, ahora se escucha bien Me queréis volver loco ya, eh Dejarlo como antes Vuelve en ti Sí, sí, ya se oye bien, vale Vale, torpo un día No sé qué ha pasado, no toque nada Sigo esperando a ver si la invitada Nos llega, pero no sé si va a poder llegar Al final, si no otro día Sí, sí, vale Lo dejamos así, si se oye bien así Lo dejamos así ¿Qué dice Lely? Juanjo, es que cuando estaba Hablando contigo, que te he dicho Te menciono la canción de Vanessa Martín Ah Cuya letra es tan Bonita, en mi opinión Habla de la libertad Y habla de lo que Ella ha sido, de alguna manera Y No recordaba el título Sé el contenido de la canción Porque desde hace tiempo Sé el contenido de la canción Recuerdo las palabras Pero es que ha habido una persona MDCC Music o algo así Que nunca lo he visto por el canal Sí Que ha dicho Menos mal Menos mal que te gustaba la canción ¿Eh? Que No te acordabas ni del título Y claro Pues me ha sentado muy mal Porque yo desde que me di el golpe Ya lo sé No, pero Me está costando muchísimo Mucha No, oye, perdón Lely Que se quitó No tienes que justificarte Si hay gente que no nos conoce Y que entra Es normal también Que a veces haya Un poco de descontrol ¿No? Hoy han dicho que el aldón Se va a hacer influencer Bueno, ya es lo que nos queda también Si lo pensamos bien Ya es lo que nos queda Bueno, voy a dejaros Un enlace para entrar Ya que el invitado No sé si va a dar tiempo Que entre ¿Vale? Ese enlace Que os voy a poner Es para entrar en directo ¿Vale? Está en Twitch Y está en En este vertical Para que entréis a conversar conmigo ¿Vale? Tú tranquila Lely Me va pasando A ver Yo sigo escuchando a Carmen A ver si dice algo Dice que suprimientes Le ha hecho más fuerte Que ahora se ve Se ve que puede hacer cosas Que antes no podía Pero si No ha hecho absolutamente nada Y todo lo abandona Dice que ha sido demasiado débil Que ha vendido una careta ¿Qué careta? De verdad ¿Qué cojones está contando? Si es la peor de siempre De los campos La más vendible La que nunca Puede con nada La que siempre da Pena para ti Para adelante Que vende a su madre Si es necesario Permitiendo fotos En delante de su casa Hablando de la enfermedad No sé Yo quedo flipando Que esta mujer diga Que es muy valiente Y que no sé qué Y que ha cambiado En el programa ¿Qué ha cambiado? Si sigue haciendo Las mismas testadas ¿No? Me quedo asustado A ver Audio Privado No Audios privados No Ahora se oye bien Vale Es que es eso Querían que se bajase Para dar más pena Pero No sé si se ha bajado O no Pero está hablando Pero todavía no lo han contado Nada ¿No? Que vuelva a España En el Carmen Distinta Sí, sí Con más kilos Madre mía Cómo están los ánimos En Semana Santa Este domingo de resurrección Han puesto un poco Y está pasando el puente Ese que lloran Hasta Vale, sí Está en un puente Ah, vale El puente de la vida Es lo que está haciendo Van a contarle Esto en el puente de la vida Vale Madre de Dios De vida Esto es una copia De lo de Gran Hermano Para seguir alargando Los personajes Que están expulsados Ya Es que Que claro Que cuente Porque no adelgaza Porque sigue exactamente igual Porque cada vez que tiene Cagalera Si va al hotel Porque le daban bocata A ese chorizo Fátima dice Que le da vergüenza Mirar el audio No, hombre No te da vergüenza A ver Animarse Voy a mirar Lo que estábamos mirando Antes del Instagram En Juanjo62 Vale Esta vez Creo que Con lo que ha pasado No me va a apetecir Hacer el alacenstv No, Isabel ¿Qué pasa ahora? Isabel Hola Isabel Hola Está bien Sí Sí Estoy viendo Que dice que se siente Muy fuerte Ahora para hacer las cosas ¿No? Sí Está hablando ahora Porque está Explicando Cuando pasan En los pasos Que se le mató El padre Que se El padre Sorkov Sí Que tuvo una desgracia Y está ahora Explicándole A la chica De allá En los pasos Pero no Dijo Lo dijo Dice Yo estoy muy triste Porque no sé Lo que estará pasando En España No sé Lo que estarán Hablando de mí No sé Lo que pasa Así es que Ella no debe de saberlo Yo creo que sí Lo que pasa Que está actuando muy bien Pero también que diga Que se siente Que ahora puede hacer Lo que le da la gana Que se siente inventible Me da miedo llegar Y dice Mucho Porque no sé Lo que hablarían de mí Yo aquí lo pasé fatal Y yo estoy muy mal Y ya me empezó por venir Que hice muy mal venir Y ahora está Con la chica de allá Explicando los pasos Aquellos Que van poniendo Te quieres Te quieres No voy a hablar De mi familia Ya dijo Está ahora los pasos Mira Juanjo Empezaste muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Yo lo pasaba Encantado de la vida Escuchándote Porque ya estuve Este día sin ti Y ya lo pasé fatal Y encima Que viene una Que te da un palo Deja el palo En el suelo Que para el fuego Y sigue la vida Es lo que hago Lo que pasa es que es difícil Cuando Estos nietos Que te estamos apoyando Muchas gracias Isabel Es como si fuera de mi familia O mío Muchas gracias Isabel Es difícil a veces Porque esto es la vida en directo Y claro Te enfadas Y tienes que gestionarte Para no Entiendes Pues llámalo por teléfono después Y le das tu contestación Pero tú no te enfades No te enfades Haz lo que te digo Que tengo muchos años contra Haz lo que te digo Un besín Un besín muy grande Gracias Isabel por llamar Voy a llamar a Vicky Vale Tengo aquí un audio de alguien Da miedo de coger A ver ¿Qué me ponen aquí? Yo con 35 años 30 menos que ahora A ver Hola Buenas noches Juanjo Muy buenas Tengo un problema Y no sé cómo resolverlo En alazones CV Si se me ven Y me contesta la gente En mis comentarios ¿Y a quién llama? Madre de Dios ¿Hola? Hola ¿Quién es? Hola Paki ¿Qué ha pasado? Dime, dime Mañana Tengo que ir a grabar un poco No lo sé No sé lo que voy a hacer Es que claro Ir a una fiesta Para trabajar No me apetece Es verdad que siempre Lo grababa antes Pero es verdad Que no sé Es que dicen que va a llover Es que no lo sé Ya Yo le he llegado a pensar todo Pero Últimamente Es como que quieres Separar mucho el trabajo Y las vacaciones Antes los mezclaba siempre Ya, está muy bien, cariño Sí ¿Sabes? Estoy escribiéndote una canción ¿Ah, sí? Sí Es que a mí la noche Yo lo que más me inspira Hoy descanso Mañana vuelvo a ir a trabajar Y ya empezó este día Llego un poco Música asturiana Y un poquitín de adiño También para tu padre Muchas gracias Muchas gracias Es verdad ¿Y cómo se llama? Muy, muy, muy tranquilo Pero a ver si te gusta A ver si te gusta A ver si te gusta un poquitín Ahí cuéntame Mira En la villa de Avilés Hay un chaval muy salado Tiene un canal de YouTube Y todos los días nos tiene atados ¡Gústate cómo va! Muy guapa Muy guapa De verdad No te puedo poner aplausos Porque no funcionan aquí Pero muchísimas gracias De verdad No, 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 no Tranquilo Mira Y un guaje muy gallas perú Que tiene muchos seguidores Voy a hacer un guiño un poco Vivi Sí Al juanquiño de mi vida En tu canal Estamos los mellores Bueno, tú has terminado el estribillo Vamos por... Oye, pero está muy bien De verdad Muchísimas gracias Nunca me habían dedicado una canción Yo me dejáis en pequeñito, ¿eh? Me gusta, Juanjo Me encanta, me encanta Me dejo... Me emociona porque ahora La música estudiana... Un poquito después De este ruido de antes Sí, me sabe mal Porque es que aquí, claro Lo veis todo Si estoy malo, me veis Si estoy alegre, me veis Si me intentan joder la vida Me veis también Pero mira La gente en el chat La gente en el chat No te preocupes Pero me da rabia Porque ya... Ya bastante hago No hablando del tema Que no tengo nada que ver Como para que encima Eso es para picarme Para que hable Y al menos dices Tío, anda Eres a cagar Ya lo sé ¿Sabes qué pasa? Que eres tan bueno Estás creciendo tantísimo Y tienes tantas envidias Alrededor Y fastidia a tanta gente Como estás creciendo Que claro ¿Qué vamos a hacer? Pero si nosotros Nunca hacemos daño a nadie Es lo que me da rabia ¿Entiendes? O sea, siempre miramos para bien Ya sabes Mira, te voy a decir un dato ¿Sabes cuánta gente Nos ha visto este mes? Uf, me voy yo A ver, falta todavía un día Por computar y todo esto Pero unos 6,7 millones De espectadores Que se dice pronto Madre, Juanjo Han sido un mes de muchas cosas De los verticales Sí ¿Qué opinas? Sí, eso ha sido una locura ¿Qué opinas de los verticales? Hoy iba a ser solamente horizontal Pero luego dije Bueno, vamos a hacer también El vertical aquí ¿Tú cómo lo ves como espectadora? ¿Te cansan los directos verticales? ¿Te gustan? Me gusta el vertical, Juanjo Nos permite más libertad A mí me gusta más el vertical Ya ves ¿Te gusta más el vertical? ¿Por qué? Sí Sí Mira, yo creo que te veo mejor que antes Muchas veces te veo cuando estoy trabajando Porque claro, también planchamos al geriátrico Sí Y entonces, mientras plancho te puedo ver Lo pongo muy bajito Y te veo muchas veces Pero casi siempre te veo indiferido Porque claro, trabajando Me es más complicado verte Y yo creo que me gusta más Para el móvil es más práctico quizás, ¿no? Sí Yo siempre te veo en el móvil Bueno, pues muchas gracias Y cuando desayuno te veo en el móvil Porque lo pongo a mi lado Mientras desayuno te estoy viendo Yo la cosa es que la gente se pierda A mí me llevas la vida Te lo digo de verdad A ver, hoy me ponéis muy colorado Hoy os recibo hostias o besos Esto es como la prueba del juego de la OCA Sí Pero bueno, que de verdad Muchísimas gracias No, gracias a ti Gracias a ti Porque desayuno Descubrí Estoy enganchada O sea, me tienes enganchadísima Y se lo digo a mi hijo Dice Mamá ¿Quién eres el porjo que te tiene pedido chifra? Porque le hablo mucho de ti Y dice Y dice Yo tengo que conocerlo Porque yo trabajo por ahí Y yo tengo que ver ese chavo Alguna vez por ahí Y yo Pues no, no sé si viene por ahí Yo sé que él conoce la zona Bueno Pues te mando un beso muy grande, Paqui Como siempre te digo ¿Vale? Un beso, Juanjo Y gracias por la canción Y que me mando mucho Que te lo hayas pasado bien En este Cortas vacaciones La verdad que duró un poco Pero estuvo muy bien Muy completo Que te des Un abrazo enorme De verdad, muchas gracias Un beso, Juanjo Un beso, cariño Un beso Bueno, pues seguimos Que el directo El otro directo que hemos hecho A lo tonto Ya tiene casi 20.000 visitas Que también se hice pronto De verdad, muchísimas gracias Dice Sole Pérez Lery es una de las personas Mejor formadas Inteligentes Que este tipo de cosas Tienen que no darlo En segundo de tiempo Ya lo sé Hay gente que quiere picarte siempre Dice Y Eva Que a ella le gusta El vertical Pero es lo que pides Pues nada Aquí sufrir No, el horizontal Dirás Entonces, madre mía De verdad Cómo estamos con las cosas No, el invitado está pendiente Pero no sé yo si lo va a conseguir Estamos ahí intentando A ver si puede meterse El invitado Estábamos escuchando un audio Vamos a escucharlo Antes que se cortó Hola, buenas noches, Juanjo Muy buenas Tengo un problema Y no sé cómo resolverlo En alazones TV Sí se me ven Y me contesta la gente En mis comentarios Pero en Juanjo Blog Ni en vertical Ni en horizontal Se ven mis comentarios Pero no Sabéis que hay veces Que ha pasado Que hay problemas Con YouTube Que no sabemos por qué Hay perfiles Que se han silenciado Tiri y Leli Por ejemplo Que son de los más queridos Han pasado por esto No entendemos Por qué pasa eso Como que se borran En alazones TV Funciona siempre Nadie contesta A nadie Y tal Y entonces ya dejo Hay veces que también Pensáis que está así Y es mentira Que simplemente Que la gente no responde No sé qué es lo que ha pasado Sin embargo Los audios llegan Voy a preguntarle Cómo se llama ¿Cuál es tu nombre Para saberlo? Para mirarlo Es real Es real Bueno ¿Qué tal La Borego dice algo más? A ver Vale Le han puesto en el puente Un peldaño vacío Que va a ser lo del hijo Y le han llevado a publicidad Diciendo A continuación Vamos a decirle lo del hijo Esto es increíble Lo de esta gente De verdad Ya están recreándose Con este tema ¿No? A ver Mi querida Tiri ¿Qué me cuentas? Juanjo Está en Instagram En el video Que poste del niño De cuando lo coques en el colo Y sale por primera vez De pequeñito Sí Y yo como soy una Una Fuguilla Que me tienes aducida Como digo yo Pues A veces cuando no duermo Pues estoy ojeando A la Zanes A la Zanes Te miro ahí En los Los videos que tienes En Instagram Bueno Que te Que te ando Chusmando mucho Que mañana ya volvemos A la Zanes TV Y todo Que estos días Como hemos sido Un poco De descanso Pues No hemos podido Estar ahí Que sé que te gusta El chat Pero ya mañana Ya volvemos a la Zanes TV Hoy no al final No va a dar tiempo Pero bueno Que te mando un beso muy grande ¿Qué hice todo por un día? A mí también me pasó un día Que se me borraron los mensajes Pero quizás fue por Saturar el sistema De muchos comentarios Yo qué sé No sé Hay cosas que pasan Que a veces yo me quedo loco También También os digo No lo acabo de entender Y Jacqueline dice Adiós Los likes No sé cuántos llevamos Déjame mirar A ver si salen por aquí Y casi 10.000 Suscriptores nuevos Este mes De locos De locos 641 A ver si llegamos a mí En el vertical Le da muchísimas gracias Ya sabéis Los likes Es Aquí en los tres puntitos Y sale el like Bueno ¿Cómo sería? Así ¿Vale? Marita arriba siempre Y Susi Tuve que ir a la urgencia Es que ha ocurrido Susi Bueno Pues nada Que está a puntito A ver si Podemos escuchar Las primeras palabras A ver Antonio Que nos está diciendo algo Buenas noches Juanjus Un par de cositas A ver A ver que se me ha cortado Juanjus Perdona Juanjus Que se me ha cortado Primero No te fales Dos cositas Y son dos cositas Que ya sabes Que siempre habrá alguien Que meta la gambada Segundo Te estaba diciendo Sobre lo de Dios janeiro Sí Que hombre Me imagino Que cuando se refieren A que ha sido Los padres Se estarán refiriendo Realmente Al equipo jurídico De los padres No a los padres Directamente Puesto que ella es mayor A no ser que haya dado Un poder notarial A los padres Para que actúen En su nombre Y en cuanto a la fiesta De mañana En Vizcaya Por ejemplo Si es fiesta Allí se celebra Cornichis Que le llaman Que es Un día Que se sube al monte Y se suele comer Lo que sería Lo que por las filas Conocería Como un pan preñado Es decir Un pan con un chorizo O el pan Con el huevo puesto ¿Eh? Que es lo que se come Que se escome Y se sube normalmente Al monte Y se pasa el día En el monte Durante toda la fiesta Siempre ha sido fiesta Aparte de que Este día El PNV celebra Su día De fiesta A nivel De partido O sea Siempre ha sido El día De los nacionalistas Vascos Y siempre se ha celebrado El lunes De pascua Como festivo Después de la semana Buenas noches Juanjo Un beso muy grande Antonio Eh A ver Un segundín Estamos pendientes De la borrego A ver si habla Vale Ya está hablando Yo creo que se lo han dicho ya ¿Eh? Vamos a mirar Que se lo van a decir ahora Está hablando ya del hijo Vemos La reacción Ya está hablando del hijo Y ya sabe El que está hablando Dice Que no le digan Que la madre no le quiere Que la madre le quiere Eso va por la nuera Qué fuerte me parece Que Nos tratan de gilipollas De verdad La gente Qué fuerte Están tratando A la gente De idiotas Como diciendo Yo pienso en mi hijo Y que le han dicho Que yo no le quiero Es que Esta ya sabe Ya sabe Todo Está diciendo Está todo solucionado Está hablando Sí, sí, sí A ver si puedo ponerlo Para que lo veáis Están bien Me parece muy fuerte ¿Eh? Que siempre voy a estar en su vida Que le amo profundamente Está diciendo Que está llorando Del hijo Que lo quiere Vais a decirme a mí Que no sabe Lo del hijo Ya Es que de verdad No está tan Tincción entre mis hijos Lo que pasa Que quizás Con José Ha habido problemas Que con Carmen Nunca he tenido Y habla de Que solo ha tenido problemas Con el hijo Y con Carmen Que no Yo lo siento Pero es que se ve Clarísimamente Que lo sabe todo Y que poco más Le dice Que mala Es mi nuera Que dice que no le quiero Que no puedo vivir sin ti Yo me llego a verlo Va a ser Qué bonito Carmen Es Terecinco Es que nos tratan de idiotas Yo al principio del programa Cuando nos hemos hablado Por primera vez esta noche Te decía que tenía que hablar contigo Atentos Que ahora se van a contar Isabel Y tengo que darte una noticia Algo que ha ocurrido en España Carmen Atentos Atentos Una noticia Se van a contar Lo estás escuchando Y te afecta Claro ¿Qué pasa Sandra? Te afecta directamente Y yo Es que me da la sensación Cuando mi madre dice Las madres tienen una Una intuición especial Ahora cuando me hablabas Me ha dado esa sensación Porque Porque has hecho muy hincapié Hablando de tu hijo Es muy fuerte Ha pasado algo con mi hijo Ha pasado algo con mi hijo Te voy a pedir Me estoy asustando Sandra No te asustes Te voy a pedir Que abras el bambú Vale Que tienes cerca de ti Ábrelo por favor Ahí está la noticia La noticia que se ha publicado Que se ha publicado en España ¿Va a enseñar ahora la noticia? Léelo en alto Por favor Léelo en alto Carmen Me morreu en alto Atentos Perdona ¿Esto es verdad? Ah la portada de ¿Esto es verdad? Es completamente verdad Carmen De verdad No me lo puedo creer Carmen No me lo puedo creer ¿Qué ha pasado? Estás leyendo la noticia En la que tu hijo José María Se ha separado de Paola Su mujer Todo organizado Todo organizado ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Ay que no era muy buena ¿Qué ha pasado? Pues eh José María ¿Qué te ha pasado? ¿Tú qué crees Que ha podido pasar? Qué fuerte Carmen Soy de todo tranquilo Quiero ser No lo sé Yo cuando me vine Estaba muy bien No lo sé ¿Qué ha pasado? Tú no tenías ninguna idea de nada Cuando te despediste de tu hijo Qué fuerte No ¿Todo estaba correcto? No Todo estaba correcto Todo estaba correcto Yo pensé que José María Era muy feliz Siempre he pensado Que José María Había sido Y era muy feliz Con Paola No sé qué ha ocurrido Necesitaría hablar con él Para mí es una noticia Devastadora ¿Por qué? Sí me la tiene que a ti Juanjo Bueno es otra cosa Para mí Bueno Dice que es una noticia muy mala Que dice que su hijo está sufriendo ¡Oh! Y la película que ha mentido hoy En Telecinco Dice estoy contigo hijo mío José estoy contigo Pero si no la tragaban Lo siento Antonio Que es la misma historia Que contó antes El programa que era fiesta Que están diciendo Que el hijo lo está pasando muy mal Que lo han dejado a él Que no me lo creo Que hay un vídeo Europa Place Que es que poco más Y sale saltando Y bailando como Mary Pompies Con el desoñador Y estaba mega feliz Y ahora dicen esto Madre mía Ahora van a ponerlo De pobrecito Que ha sido Tirado a la basura Por la mujer Que película de terror Se han inventado aquí Más falsa Que un euro Que un euro de chocolate Es que Solo le falta desmayarse Y vomitar En plan ¡Ay mi hijo! Mi hijo Pero si no Siente relación Si permitías que Salame se riera de él Voy a apagar la luz Porque estoy un poco ciego De verdad Y quiero quitar un poco las luces De verdad Esto es flipante ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Un aburrego es agua? No sé No sé Este mismo miércoles Es algo reciente Es algo reciente Carmen Y como profesional que eres De la Es algo profesional Muy grande Y tu hijo Es ahora portada Dice Ay, ay, ay Está súper contenta De tener este tema Claro Esta mujer Estaba pensando Uy, cuánto dinero Uy, los fajos de billetes En los cacetines ¿No? Falsos todos Totalmente Ahora están poniendo Imágenes de De ella En los programas Ella está feliz Uy, por fin Ya me voy de la isla Fiesta folclore Profesional de cómo vender mis series Muy bien Oski ahí Muy bien Es tremendo esto Pero que la gente se lo crea De verdad Es fuerte esto Es muy fuerte esto Las campos van a vivir Este tema Bueno Tened cuidado Que no sea un montaje Que luego vuelvan Y que todo sea dinero Para las campos Porque ya no saben Qué hacer ya Lo primero que has visto Ha sido lectura Sí, sí La portada de lecturas Toma Traga Lo sabía todo Todo lo que estaba hablando Antes del momento Era hablando del hijo Del que lo quería mucho Que le habían dicho Que no lo quería Es que me parece increíble Me parece increíble Dice Carmen Neida Juanjo estaba todo preparado Y ella fue a la isla Para relanzar el programa Y todo acordado Todo tongo preparado Y ya sabían Cómo mandarla Para casa Sin pasar Parece que el otro día Se le escapó Es que está más que claro La gente se está riendo Lógicamente Eso es mentira Todo montaje Es que Mediaset Antes sabía aparentar mejor Es que ahora ya Ni aparenta ¿No? ¿Alguien dice Carmen? Carmen Perdón De la última persona Que he hablado No Me da igual Lo que piense Me preocupa Solo cómo está mi hijo Me preocupa Cómo está Paola Porque Paola No dejará nunca De ser la madre De mi nieto Y desde aquí También quiero decirle Que si necesita algo de mí Siempre me va a tener Qué falserío más grande A ver Esta persona Que estaba amargada Que lloró mares Supuestamente Porque estaba muy mal Por la ausencia de su hijo Ahora dice Ay mi nuera ¿Cómo estará? Que estoy yo ahí Yo ya me pienso Que hasta lo de Salame De cuando el hijo estaba mal Le la cuento Es todo montaje De verdad Qué falserío más grande Piensan que el público Es borrego como ella Como el apellido Qué mentirosa Es que es brutal esto Se dice que lo dejes en paz Y no la vendas Ya Eso no se lleva ya mucho Un segundito Un segundito Vale Se me está pasando otra cosita Ya lo veremos en exclusiva Paseando Bueno Portadas y portadas De la borrego Ahora mismo O sea Sin duda alguna Va a pasar eso Pero es que Que se esté preocupando Por la nuera Cuando la ha hecho La vida imposible Se han hecho La vida imposible Mutuamente Me parece increíble Tiri ¿Qué ha pasado? Tranquilo Juanjo Yo me conformo Con estar escuchando A todo el mundo Te mando muchos besiños Vale Vale Sente tranquilo No te preocupes De los demás Preocúpate de lo tuyo Que ya es bastante Vale Besos Un beso muy grande Juanjo Son unos cómicos Le enseñaron Una portada De una revista Está más enterada Que nosotros Ya llevan enterada Desde que fue el día Seguro Y nada Haciéndose la víctima Nada Son unos tramposos Juanjo Hay que seguirles Dando leña Estos no aprenden Ni que estés Contra ellos Ni que Qué pena Y fijaros En En que mal está Está bueno Como una rosa Le hicieron Un Un lavado de cara Tiene la manicura Hecha Si os fijáis Las uñas Como un color Como si fuera Un rosa Así muy pálido Un color Un color Las uñas Todas Pintaditas Nada Que le dieron de comer Y la cuidaron Un poco Le hicieron Una limpieza De cutis Para cuando vaya El jueves El jueves Al estudio Con Con el otro Tramposo Ay Qué pena De programa Lo tengo sin voz No sé lo que dice Es muy fuerte Besos Juanjo Un beso muy grande Es muy fuerte Tiene la más lista Sin duda Es muy fuerte Dice Juanjo Si esto está todo pactado Para hacer audiencia Si se reconcila el hijo Borreguito meses después Y aquí no pasó nada Es que es lo que va a pasar Al final Es que es lo que va a pasar Dejadme mensajes Por favor De lo que estáis Pensando De todo esto Él se lleva razón Paola Tiene un gran interés En ella En que se vaya a freír Esparragos Y la deja tranquila Vivir su vida Con sus hijos Totalmente Tanto con su nieto Como con los demás Y que no trate de vender Hasta el color De los calzoncillos Que lleva el niño Eso es lo que quiere Paola Y en cuanto al hijo Pues mira La verdad es que El hijo Reconocido Igual que Paola Que llevaban un tiempo Que las cosas No estaban bien Pero yo sigo pensando Que tiene mucho que ver El trabajo de esta señora Que ha conseguido minar Toda la relación De su hijo Con Paola Y además Mira Si La tía Al final Se ha separado de él Porque él no ha sido capaz De ponerle pleno a su madre De puta madre Y si se ha separado él Porque No quería estar con Paola De puta madre también Mientras que los dos Se han felices Se vivan separados Por si sean felices así Aleluya Ahora Que Paola le vaya a pedir a ella Que sea este Es posible que se vaya a vivir Fuera de Madrid No encontrársela Ni por el camino Eso es lo que quiere Paola Y eso es lo que yo personalmente Te explico evidentemente Porque no hay que la traje Esta es capaz de vender Hasta el color De los calzoncillos Que lleva su nieto Es que te quedas parado En ocasiones te quedas parado Me encanta Porque estamos opinando Todos muy parecidos A ver Juanjo Esto está todo guionizado Esto es como la docutrola De la otra Si es lo mismo Aquí están todos Compinchados El hijo La nuera Ella Si es un negocio Hombre Esto oye todo espectáculo Hay una boquina más Que tiene que comer Y son muchos gastos en casa Y claro El dinero hace falta ¿Qué te crees? Esto oye todo un guión Hombre Por Dios Que un beso muy grande De verdad A ver ¿Qué más? Ven mira si están Los de Instagram Que no hemos llegado a mirar Pim, pim, pim Ay madre Me estáis pasando un enlace Que casi no prefiero No contarlo ¿Vale? Madre mía De verdad Con pinchados Y todos están de acuerdo Es que al final Van a sacar todos Tajada Es la realidad De todo esto El hijo Posiblemente Saldrá torero Como la madre El hijo Va a vivir De este cuento Y de esta historia Sin duda alguna También Es muy triste Que había más temas Que tocar Pero bueno Ya nos tocaremos Mañana Lo que sí Quisiera comentar Una cosita muy rápida ¿Vale? A ver si llega el invitado Si no De De lo que ha pasado Esta tarde Con Con Julián Contreras Que es un personaje Que nunca toco ¿Vale? Porque han hablado De Julián Contreras Como diciendo Que está Mendigando En directo Con Superchat Con Con Bithuns Y que pobrecito ¿No? Y claro Decir prácticamente Que los youtubers Son como mendigos Me pareció muy desafortunado Muy muy desafortunado ¿Vale? Entre dinero fácil Y trabajar Es que totalmente Y Yo quisiera decir Yo nunca he hablado De ese chaval Ni para bien Ni para mal Sé que tiene gente Que lo critica Gente que dice Que es una persona Que Que no No se sabe por donde anda Pero yo De verdad Creo que Atacar a un chaval Por ser youtuber Me parece Muy muy desafortunado María Feliz Un beso Yo de verdad Me parece muy muy desafortunado Los audios Se mandan como siempre Al teléfono De De abajo Del 610 466 866 O a través del Instagram Y me parece muy Muy fuerte Mira Oscar Me manda un audio Tengo dos Bueno Uno Se abre el telón Se abre el telón A la borrego A su hijo A la nuera A Terelu Pactando un montaje Título de la obra La conjura De los necios Y aquí otro audio Que no se si puse Dejame mirar Bueno Juanjo Menos mal Que te tenemos ya de vuelta De las merecidas vacaciones Porque Como has puesto En tu tweet Teníamos ya Todo Ah si Esta ya la pusimos Si 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 Bueno Y aquí otro audio más Juanjo Lo viste Ahora le proponen A la ex novia De Sandra Barneda Nagore Si Que vaya a ocupar El puesto De la borrego De locos Bueno esto de verdad Esto ya de traca Ay mi madre Que supervivientes Esto ya Sálvame Dos Pero en cutre Pero en barato Bueno chicos Creo que lo voy a dejar aquí Vale Que muchas gracias A todos de corazón Voy a intentar hablar Con la persona en privado A ver que ha pasado A ver si Lo he entendido mal Pero me ha parecido Muy fuerte todo Vale Comentad Opinidad Suscribiros Gracias siempre Y nos vemos en el próximo video Chao Chao Chao